Hola chavales, aquí tenéis mi prototipo trabajando a muy bajas velocidades. Ahora mismo está consumiendo unos 5 voltios. Como se puede apreciar, el parpadeo de los LEDs indica la frecuencia a la que está trabajando el disco. Pues aquí tenemos una bombillita de unos 2,2 voltios. Y como veis, va detrás de dos diodos en antiparalelo. Estos diodos dejan pasar solamente la fuerza contra eléctromotriz. Pues vamos a darle caña hasta unos 20 voltios aproximadamente. Y como veis, el ampelímetro va subiendo, va subiendo, va subiendo. A ver si se estabiliza. Venga. Muy bien, ahí parece ya que se ha estabilizado. Está en aproximadamente unos 300 miliamperios. Y como podéis ver aquí, esa bombillita está trabajando con la fuerza contra eléctromotriz. Pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a quitar la bombilla. Y vais a ver el miliamperímetro. Lo que sucede con el miliamperímetro. Vamos a ver si se puede hacer que se vea. Como se puede apreciar, el miliamperímetro acusa un consumo extra cuando la bombilla está apagada. Ahora la bombilla está apagada. El miliamperímetro marca un poquito más que cuando la bombilla está encendida. Ahora la voy a desconectar. Desconectado. Conectado. Conectado. Bueno, esto es a lo que yo me refería. Conectado.